Martínez Madrid, director de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad. Hace unos minutos ya fue capturada la agresora de otra dama. Pero qué mejor que el comisionado para que nos amplíe la información. Buenos días. Muchas gracias, Lincea Pabón. Muchas gracias a todos los salientes en Honduras. Y es que mediante un auto motivado de detención preventiva se le da detención a una persona del sexo femenino, de 25 años de edad, pues acusada por suponer la responsable del delito de homicidio en su grado de excursión de tentativa. Y es que este hecho se dio a amanecer el sábado en el paraíso, cuando estas dos féminas se estaban peleando y tenían una riña muta, aparentemente por problemas pasionales. Una de ellas llegó amenazando y diciendo que la otra le había robado el novio. Eso estamos pendientes de confirmar. Lo que sí podemos decir es que existe un video bastante viral en las plataformas de redes sociales que nos captó la atención e inmediatamente sonó las alarmas en la Policía Nacional. Se hicieron las diligencias respectivas. Además, se individualizó a la víctima y a la sospechosa y queremos dar a conocer a través de este medio de comunicación de que acaba de ser detenida. Esta persona de 25 años de edad se encuentra en este momento en la estación policial de la DPI de la Colonia Kennedy, aquí en la ciudad capital. También la víctima, una jovencita de apellido Mejía, se encuentra en un hospital aquí en la ciudad capital y está bastante grave. Se le tomó una declaración a los testigos. También nos llama la atención, como otros testigos que pudieron haber evitado y pudieron haberla separado a tiempo, lo que hicieron fue sacar el teléfono y empezar a grabar los hechos. Cuando estas personas, de una u otra forma, tienen una corresponsabilidad, pudieron ayudar y evitar esta situación, pero no, prefirieron viralizar un video, dar a conocer lo que estaba sucediendo, entendemos. Están bajo los efectos del alcohol. Algunas personas a esta hora y en estos lugares posiblemente hasta bajo los efectos de la droga, pero son situaciones que podemos prevenir. En la Policía Nacional vamos a continuar con las campañas de prevención de violencia, violencia de género, también las campañas del programa DARE, el programa GREAT, los programas que tiene la Policía Comunitaria, la Policía Escolar, y de esta forma, prevenir estos lamentables incidentes. La gente ahora prefiere grabar que ayudar inmediatamente a la víctima, como se revela en este video que se ha divulgado en las redes sociales. Es que los honduriños tenemos un problema sociocultural, en el cual dependemos más del teléfono para, en vez de ayudar, grabar una situación cuando antes definitivamente había personas que eran héroes. Sin embargo, hoy por hoy, las personas prefieren viralizar un hecho y no participar para evitar estas situaciones lamentables. Es un llamado a atención, no solo para la juventud hondureña, sino para toda la población en general, porque la Policía Nacional, las noches de los viernes y las noches de los sábados, tenemos exagerada carga laboral. Las patrullas no se detienen, no paran, porque están viendo un problema de unas personas que están peleándose, vecinos, otros que están peleando porque posiblemente tiene un amante, otro que lo dejó a la mujer, otro que lo encontró con un problema pasional siendo traicionado con otra persona. Es innumerable la cantidad de problemas que tenemos por comportamiento sociocultural de las personas y esto en gran medida tiene mucho que ver con los factores del entorno familiar, los valores culturales, el ambiente situacional, las drogas y el alcohol. Y para finalizar, ¿cuál es el procedimiento que hace la policía una vez que esta persona es capturada? Bueno, inmediatamente ya se puso en conocimiento al fiscal de torno al Ministerio Público y en las próximas horas esta persona va a ser puesta a disposición del Ministerio Público bajo los cargos, como le había dicho, de suponer la responsable de homicidio en su grado de ejecución de tentativa y por eso se giró un auto motivados para la detención preventiva y la detención de esta persona a apellido alemán. Repetimos, fue una fémina contra otra fémina. Aquí no hubo agresión física por parte de un hombre contra otra mujer y son los casos que queremos estar evitando. ¿Estacional, verdad? Se supone, es la hipótesis preliminar, todavía no me puedo sujetar a una versión oficial por parte de la División Comunicación Estratégica, pero sí, los indicios nos dan a conocer que esta hipótesis es por motivos pasionales o por problemas de peleas, ya que una de ellas argumenta, según las declaraciones, de que llegó a golpear a la otra por pelear un novio. Muchas gracias al comisionado Miguel Martínez Madrid, director de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad, donde ya esta fémina fue capturada en el paraíso. Yo regreso con ustedes al estudio.